Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales, un gusto grande de verlos, saludos y abrazos a la distancia, donde usted quiera que se encuentre en este planeta Tierra, ojalá que en un lugar pacífico, y pues ojalá bien saludables, ¿no? Bueno, amigos, para México nos vamos en esta ocasión con Patti Cantú, ¿quién es ella? Es Patricia Giovanna Cantú Velasco, oiga, usted tiene un poco de italiano y este, no sé si lo de Velasco es de aquel señor Velasco, no, no sé, no sé, no sé, no ando en cuentos, ella es una cantante y actriz allá en México y se inició, parece que con un dúo llamado Lu, así, Lu, Lu, nunca la he escuchado, este, si alguien quiere recomendar algo de ese dúo Lu, primero escuchémosla así como solista, entonces, con esto que se llama Valiente, recuerde apoye al canal, apóyennos con un buen like y con comentarios, y si quieres suscribir, para mí es como dice un extra bonus o un bono extra, y es siempre muy agradecido, Patti Cantú, Valiente, a ver que se trae esto, es una voz nueva en el canal. Tremenda película esta, es la introducción de esta canción, bien cinematográfica, A mí se me hace difícil, si tuviera que escuchar a Ciegas, a la cantante de Velanova, a la cantante, la otra banda donde está la muchacha de esta Playa Limbo, y a la cantante, la otra, y ahora sí lo olvidé, de Hot Dog, esas voces son bien, bien parecidas, si tuviera que escucharlo a Ciegas, no podría identificarlo, así, se le suma por acá, Patti. Me dejaste sola, no supe qué hacer, y salí a buscarte, y me encontré con él, me falló la mente, cuando me falló la piel, me equivoqué. Me vuelve, no quise destruirnos, hay tanto que decirnos, por un error, no mates lo que somos, lo que fuimos, perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname mi amor, oh, oh, oh. Bueno, una canción que espero que termine en un final feliz, ella se dio cuenta de que estaba haciéndolo todo mal, todo, todo lo que hacía era mal, entonces, ya se dio cuenta, entonces, ya le dijo, vuelve, vuelve, perdóname mi amor, no me crean que estoy así hablando muy en serio, se me viene todo el mundo encima. Amigos, ¿qué piensa la gente de esta voz, de esta artista por aquí? Dicen, Yajir, ¿en qué momento dejamos de valorar a Patti? ¿De qué año es esta canción, por cierto? A ver si me encuentro algo de info por acá. Nada. ¿Qué problema? Perla dice por acá, cuatro años, y sigue siendo un exitazo. Esto, para ver, cuando escribió Perla esto por acá, hace un año. Así que yo creo que esta canción debe tener unos cinco o seis años. De Alebrije, dice, mi novia me fue infiel, jajajaja, y me gusta escuchar esta canción. Ay, ¿a quién no le gusta martirizarte un poco? Katherine Rojas dice, yo cantaba todo pulmón esta canción cuando estaba chiquita y no tenía novio. Ahora escucho esta canción con el corazón partido. Qué mal, qué mal, tiene el corazón partido. Patti Cantú vuelve, pues, a una canción de esperanza, a una vuelta, a un romance. De aquí en adelante, los pequeñitos de la casa parece que no tienen nada que estar haciendo. Así es que, a apagar el video. Bueno, y mientras Pati ahí continúa haciendo la danza de la lluvia, yo les invito a que en los comentarios, pues, me sugiera otra canción de ellas. Ya seas como solista o como con este dúo Lu. No tengas miedo de intentar volver a mí, volver a mí, volver a mí, volver, volver, volver. Me pregunto si toda esta gente atrás de ella es una metáfora, como ella dice, si solo somos gente. Ella está diciendo, pues, que todo el mundo se equivocada, pues, que todo el mundo se equivoco. Pienso que esa es una metáfora a eso. ¡Gracias! Perdóname, 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 perdóname Ayudame 소� ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De cualquier manera, cuénteme algo. Denme un like al video, apoye al canal, apoye a Katy, apoye a todo el mundo con sus likes.